Sí, una de las cosas, una de las premisas que tendríamos que tener claras toda la gente de izquierdas hay un tal José, y no sé si es lo José Vico, hay dos José a los que sigo mucho en Twitter y uno debe ser inmigrante, no sé de qué país, no los Joséles, por los comentarios que ha hecho en el Twitter suyo porque el otro día no sé qué dijo alguien de los españoles y dijo, también se refiere a mí pues si tú ves en España y estás entornado, aunque hayas nacido en, serás español Está muy bien, aquí hay dos tipos, voy a hablar de dos tipos de ver la vida y el vídeo de hoy, las subvenciones las pagas tú yo creo que me va a quedar este pase buen título del vídeo a ver, no se ven las cosas, del mismo modo que si tú eres, has venido de fuera y recibes una ayuda del gobierno, o aunque seas de aquí, y recibes una ayuda del gobierno que si tú eres el que tiene que pagar la ayuda del vecino a ver, que el gobierno administre el dinero público no quiere decir que el gobierno lo dé los 100 euros que da Sánchez por no sé qué, o los 400 culturales, o 100 a los pobres o el ingreso mínimo vital, o el 8,5% de subida o revalorización de las pensiones no las paga Sánchez, no las paga Podemos no las pagan los ministros que hubiesen dicho, mira, vamos a poner un fondo común cobramos 7.000 euros al mes, vamos a ponernos todos un sueldo de 1.000 o 1.500 euros al mes, podría decir, porque tanto comunistas, que son los de Podemos que si son comunistas, que sean comunistas de verdad y que no sean comunistas de mentira, y que digan, mira, pues nos ponemos 1.200 euros al mes cada uno, que ande que no hay obreros en España, cobrando eso y menos y entonces, aunque como no nos pueden quitar el salario hasta los 7.000 o hasta los 9.000, eso lo ponemos a un bote y que vaya para la 8 de las pensiones, para los pensionistas, podrían decir esto de esta manera, claro, pero ¿qué hacen los políticos? dicen, mira, te vamos a poner un nuevo impuesto yo qué sé, el impuesto a las autovías y vas a pagar un peaje tú, obrero, pagas el peaje y entonces le damos la ayuda al otro, pero presumimos de que nosotros, los socialistas, somos los que hemos creado la ayuda esto ya, aquí, los progres no razonan aquí hay dos tipos de progres o gente de izquierda o de Podemos el que vive de las ayudas sociales entonces no trabaja aquí yo se los llamaba perroflautas igual es el término despectivo y está mal empleado por mi parte y no debiéramos llegar al tema porque puede resultar ofensivo vale, los que viven de las ayudas, de la caridad de que reciben algo de los demás y dos, los obreros de izquierdas que trabajan que trabajan y pagan impuestos y con esos impuestos, pagánlas leí hoy en el jueves, por cierto la portada que tenían que nos haga este vídeo, igual hace ya unas semanas porque estos vídeos los voy grabando así voy editándolos cuando tengo tiempo y van subiéndolos sí, las ayudas los impuestos van para pagar hospitales y escuela pública pero también el sueldo de todos los ministros del gobierno y de todos los presidentes de las comunidades autónomas y de todos los funcionarios pero no estoy hablando de funcionarios solo de policías, médicos, guardias civiles enfermeros, de la sanidad pública, profesores, etc. no, no, estamos hablando también de todos los asesores que tienen los partidos políticos de todos los enchufados a dedos, de todos los que trabajan para la administración pública porque cuando criticas a funcionarios y la gente dice, hay maestros médicos, no, no, ojo ojo y los asesores y los secretarios y los burócratas ¿qué funcionaría mejor en España? que tuvieran una administración pública un gobierno centralizado o 17 pues si multiplicas por 17 multiplicas por 17 sientes que esto es de cajón gastamos 17 veces más de lo que no tenemos porque dices otra cosa sería que nos va muy bien que el estado es bollante pero es que tenemos deuda pública que intenta razonar esto con alguien de Podemos que le podrías decir mira, tú tienes en tu casa mil euros al mes de ingresos porque trabaja tu marido trabajas tú o trabaja el que sea y ingresas mil euros al mes no puedes gastar mil doscientos lo lógico, no porque si gastas mil doscientos e ingresas mil tienes doscientos de deuda o sea, números rojos pues esto es lo que pasa en España el gobierno de España ya desde la época desde la época o sea, desde hace un montón de tiempo gasta más de lo que ingresa o sea, que debe que hace una familia normal de izquierdas las mías mis padres mi madre mi abuelo recorta o sea que no puedes ir al cine no vas al cine que no puedes ir al café mis padres no han visto una cafetería ahora cuando le he invitado yo mis padres no van a tomar café que le vienen llamando estas de las ONG no te voy a decir de la Cruz Roja puede ser cualquiera de ellas y dicen denos un donativo también me digo es del mundo o yo que sé para las infantiles o lo que sea quítese señora el eurito del café y nos lo dan nosotros pero pero que te piensas hija mía que todo el mundo en España tiene el privilegio de poder ir a una cafetería pagar unos 50 por un café en mi casa mi madre igual en 50 años no ha ido a la cafetería nunca no piso una cafetería nunca y ahora piso en la cafetería cuando les invito yo cuando voy a verlos en navidades o en verano paso con ellos unos días les invito a salir y tomamos y comemos juntos porque mi madre tampoco comía en restaurantes les invito a un café pero ellos no tomaban café se hacían el café en casa ¿qué piensas? es que todo el mundo tiene un euro o 90 céntimos o lo que valese ya antallo 100 pesetas cuando valía 100 pesetas o menos que valía 90 y 75 debió valer todos los días para tomarse un café en el bar pero bueno la gente que privilegiada piensa que todo el mundo vive como ellos como deben pensar que todo el mundo tenemos calefacción hay que bajar un grado de la calefacción ¿cómo voy a bajar yo un grado si no tengo calefacción en mi casa? hay gente que luego de ayudas en servicios sociales se sorprenden que mi hermano no tenga ni ducha ni agua caliente hay gente te voy a decir en un Bilbao Bilbao muchas lonjas que parecen garajes están habilitadas como casas y vive gente porque no han podido acceder a una vivienda pero esto hablaremos otro día porque hoy vamos a hablar de y me voy por las ramas de pero otros días os hablaré más si alguien me viese mis vídeos que por cierto luego como digo las verdades y si las verdades resultan incómodas me banean y me denuncian en el canal y porque nadie quiere que se sepa la realidad incómoda si yo fuera del PSOE PROGRE PRODEMITI y tal me hubiesen apoyado todos y tendría 500.000 seguidores tanto en Facebook como en Youtube como en Twitter ¿no? pero como digo la verdad entonces tengo 50 me denuncian en el canal Facebook me ha cerrado 6 meses la cuenta y Youtube me borro un canal entero ¿no? ¿de qué estamos hablando ahí? las ayudas las ayudas las pagas tú obrero de izquierdas que dices nadie es más tonto que un obrero de derechas hombre el obrero de derechas es bastante más listo que uno de izquierdas porque el obrero de derechas ve que él está pagando las ayudas que le da a otro el Estado porque aunque Pedro Sánchez diga oh te doy 400 euros joven votame o te doy 100 euros o sea ingreso mínimo vital no el PSUENO nada tú crees que ha dicho Pedro Sánchez digo mira no no yo en vez de 9000 euros que por cierto se lo han subido un 4% yo voy a cobrar 1000 y entonces con el dinero los 8000 restantes para ayudas sociales ¿qué va? te dice no no mira pues vamos a poner un nuevo impuesto aquí a los hidrocarburos este ya estaba ¿no? pero entonces te cobramos por cada litro de gasolina mira centimazo o centinario timazo lo de timazo en Castilla y León estuvieron cobrando 5 céntimos por litro que de sanitario nada porque nunca fue de sanidad para ellos para la administración o sea lo que chupa por la agua para otro que no hay dinero suficiente ponemos más multas ponemos más radares que la gente lleva todo el mundo a 50 y después ponemos de zona 30 para que nadie pueda ir a entonces se pasa el dinero en velocidad y les multamos y les robamos el dinero ¿a quién le vas a robar el dinero? al pobre al pobre que no puede hacer un recurso legal porque el rico tiene una asesoría y dice mira devuélveme esta multa y se la devuelven pero si me das el pronto pago pago la mitad pago pues me quito de problemas porque bastante tengo que ir a trabajar todos los días para llegar a fin de mes ¿quién acaba pagando las ayudas sociales? el pobre el pobre obrero de izquierdas el problema es que tú puedes trabajar y cobras una ayuda social porque no quieres trabajar porque te molesta que yo claro, yo estoy trabajando la gente no sabe que yo trabajo sábados y domingos se sorprendió el otro día unas ucranianas cuando hice un reportaje ellas están aquí refugiadas y fui a entrevistarlas cuando apareció un domingo por allí y les parecía raro es que yo trabajo todos los domingos de mi vida claro cuando son las fiestas el fútbol a las ferias venía de una feria y aproveché que estaban de paso en mi trayectoria y dije de paso que estoy en este pueblo voy al pueblo al lado y hago el reportaje de las ucranianas ucranianas refugiés lo puse por aquí bueno a lo que iba si las ayudas las pagas tú te parecerá mal que te cobre el gobierno más impuestos para pagar ayudas a otros que sobre todo si ese no trabaja si las ayudas las recibes tú te parecerá bien que que a mí me sable el gobierno para para vivir tú del cuento claro la gente de izquierdas no sabe que el gobierno les sablea normalmente no sé os voy a terminar hablando con lo del Black Friday esto es de Estados Unidos creo que era en noviembre o sea estaban trabajando los negocios todo el año hasta noviembre todo el año enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre bueno igual es a octubre bueno estaban 10 meses al año trabajando para tener dos de beneficios que quiere decir que todos que hay mucha gente que dice coge un bar gente que no que no hace números muchas veces es de izquierdas entonces coge un bar el negocio porque les han dicho que tienen un bar da mucho dinero y el primer mes ven que tienen que pagar yo que sé mil euros de alquiler más otros mil de luz no contrates el camarero trabaja tú y tenga la mujer en B o al marido en B le da igual y ponerlo los dos marido y mujer y a turnos porque como contrates un camarero y tengas que pagar mil euros al mes más los 300 de la seguridad no sé qué ya no de dónde sacas tres mil euros en café en serio en cafés que luego muchas veces ya estás perdiendo el tiempo te estás durmiendo los labores pero no tienes clientes bueno montar un negocio claro montas el primer negocio y dices palmo dinero segundo mes palmo 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 y hay gente que al tercero o cuarto mes ya cierra el negocio que ha abierto ¿por qué? porque ven que palman dinero es que claro un negocio normal en España dicen que son 193 días lo leí o sea que saldrían tres meses o sea tres meses o seis meses y pico salían o sea estamos trabajando más de medio año como putos esclavos de mierda para pagar los impuestos al Estado para que luego le dé el Estado con nuestro dinero lo que nos saque a nosotros de impuestos sí que para sanidad para educación para maestros pero también para los sueldos de los ministros para la subida del 4% si hubiese ah mira si en el PSOE y ya no te digo PSOE Podemos que presumiría ser tan comunista si hubiese habido un solo ejemplar de político decente hubiesen dicho mira me voy a bajar el sueldo un 4% pero bueno yo si soy de Podemos porque yo era de izquierda de unidad por cierto candidato a concejal lo lógico hubiese dicho mira joder tal como está la situación en España 2.000 euros al mes todos los políticos orden real decreto ley bajamos todos los sueldos a 2.000 euros al mes y vamos a quitar funcionarios públicos y toda esta por la administración del estado y asesiones todo lo que nos sobra y vamos a quitar todo el personal que nos sobre todos los enchufados vamos a quitar todo tipo de ayudas hasta que logremos tener un presupuesto en positivo pero esto no lo hacen porque claro hay que pagar la hipoteca de la pagar y demás o sea que de comunistas y progresistas nada damos más ayudas pero te subimos los impuestos y ojo triplicamos la deuda pública ¿qué quiere decir esto? que en los 3 años que gobierna Sánchez en la gran adaliz de el que ha salvado el estado España se ha ido al garete triplicando lo que debíamos ya que era una barbaridad con Mariano Rajoy muy buenos días ¡Gracias!